Desde aquí, desde la Cumbre de Cambio Climático, en donde El Salvador lleva su voz para decir somos países vulnerables, tenemos que encontrar financiamiento adecuado y fortalecimiento de las capacidades de nuestros países para hacer frente a esto. Hemos estado aquí también para discutir sobre la implementación del Acuerdo de París y cómo los países desarrollados deben poner todos los fondos necesarios para hacer frente a esto. Además, hemos aprovechado para tener algunas reuniones con el Secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, en donde los países del SICA llevamos nuestra voz. Agua debe estar en el Plan de Acción de París. Hemos estado también discutiendo con el Banco Mundial y otras instancias sobre los proyectos que El Salvador debe tener para poder hacer frente al cambio climático.